Solitaria Solitaria camina en la viquina, la gente se pone a murmurar, dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Solitaria Altanera preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consular, pasa luciendo su real majestad, pasa caminando, mira sin verlos jamás. La viquina tiene pena y dolor, la viquina no conoce el amor. Altanera preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consular, dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa las noches llorando por él. Mi mariachi La viquina tiene pena y dolor, la viquina no conoce el amor. Altanera preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consular, dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa las noches llorando por él. Dicen que pasa las noches llorando por él, dicen que pasa las noches llorando por él. Oración Pero Gracias.